¡Más de gracia, más de todos! ¡Más de gracia! ¡Más de gracia! Nosotros vamos a descargar todos los abastos de Dios La primera ¡Agua viva! La segunda ¡Gracias! ¡Dios Santo! ¡Amen! ¡Gracias! 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 O mi voz iré anunciado y al mundo yo diré que Jesús me has salvado y en quien vive en mi ser la tristeza del pasado la matura de la piel y Jesús ha sabonado y ahora vive en mi ser Cristo es el agua arriba que llenó todo mi ser Cristo es el agua arriba que cerró todo mi ser la piedra ¡Gracias! Yo vivía agobiado por la larga del pecado. Señor, tu me ha dado vida y tu no poder valor. Por mi alma, mi abecida, hoy te ofrezco la seca cruz. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que calmó todo mi ser. Señor, tu me ha dado vida y tu no poder valor. Señor, tu me ha dado vida y tu no poder valor. Por mi alma, mi abecida, hoy te ofrezco la seca cruz. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que calmó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. Cristo es el agua viva que llenó todo mi ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!